¿Cómo sobrevivir a las escuelas públicas? Valiente aventurero estudiantil, aquí tienes 5 consejos de supervivencia para enfrentar con audacia el caótico universo de las escuelas públicas latinoamericanas. Número 1. Conviense en un maestro de la estrategia en el patio del recreo. Las batallas en el patio del recreo son tan complejas como el ajedrez, solo que con más lodo y menos caballos. Desarrollar tácticas para evitar los juegos bruscos y conviértete en una estratega del escondite. Recuerda, en el arte de evitar el DAG, la paciencia es la clave. Número 2. Crea un vocabulario secreto para pasar desapercibido. Establece tu propio lenguaje secreto para comunicarte sin ser entendido por los docentes. ¿Por qué hablar claro cuando puedes desarrollar tu propio dialecto revolucionario? Haz que Shakespeare se sienta insignificante con tu innovador uso del idioma. Número 3. Descubre la ciencia de las excusas creativas. ¿Tienes deberes no ser? ¿Se te olvidó la tarea en casa? Aprende la ciencia de las excusas creativas. Desde ataques de dinosaurios hasta incursiones extraterrestres. La única limitación es tu imaginación. Recuerda, la verdad es aburrida, pero la creatividad te llevará lejos. Número 4. Convértete en un estudiante ninja. Desarrollabilidad es ninja para moverte por los pasillos sin ser detectado. Entre clases de matemáticas y ciencias sociales, puedes perfeccionar tus técnicas de deslizamiento para evitar miradas inquisitivas. La invisibilidad será tu superfoder no oficial. Número 5. Maestría en el arte del sueño discreto. Las clases son largas y a veces insoportables. Domina el arte de dormir con los ojos abiertos y mantiene la ilusión de estar completamente comprometido con la lección. Recuerda, un verdadero guerrero del sueño nunca se deja atrapar. Desde aquí ve sus likes, perros.